Yo soy Pinzón. Yo soy Cristóbal Colón. Son los miembros de la tripulación. Yo no puedo creer que encontramos el oro. Es muy bien, pero Pinzón, nosotros no tenemos suficiente. ¿Tienes? No excusas. Encontras más oro. Sí, Capitán Colón. Yo tengo oro, lo... ¡Shh! Da el oro a mí. Yo tengo cansado de este. ¿Qué? Nada. Pinzón, necesito más oro. Encontra el oro. Estoy cansado de tus órdenes. Colón, tú no eres el solo persona que quiere tener ricos. Nosotros no nos gusta buscando por días para ahora y dar a ti. También no hay mucha hora deja en estas islas. Pinzón, tu opinión no es importante. Yo soy la persona que recibo el dinero y tengo patrocinadores poderosos en Castilla. Soy el Capitán y tienes que orir a mí. Yo no quiero seguir a tus órdenes. Voy a salir, ya te encontraré y verás tu futuro entre cadenas. Esta noche, Martín Pinzón zarpa en la pinta a Castilla. Capitán, Capitán, ¿dónde está? La Santa Mira yendo a la tierra. Capitán. Las olas y vientos son muy fuertes. También las olas golpean la carabela y crean un estrépito. Vamos a náfragar ahora porque la tierra está muy cerca y la enfrente de la carabela. ¿Dónde está el resto de la tripulación? Todos despiertan porque una persona de la tripulación está muy ruidoso y arruinan el sueño de todos. Yo nunca llego a dormir porque las horas que nosotros trabajamos son muy grandes. El Capitán da ordenes muy difíciles y es muy importante que yo duermo para más energía. Lo siento, pero la carabela yendo en la dirección de la tierra ahora. Yo llego a dormir. Tú eres muy loco y el Capitán está durmiendo porque ahora es el tiempo para dormir. ¿Qué hago? La carabela se estrelló en la tierra y la tripulación se despiertan con el ruido del accidente. Hay hombres que se arrojan al mar y el desorden es muy terrible. Colón está a regresar a Castilla. ¡La pinta! La tripulación ven la carabela Capitaneda por Martín Pinzón. Yo necesito la nave y el Capitán para volver a Castilla y reclamar mis descubrimientos. No quiero vencias. El regreso a Castilla será muy difícil porque la Santa María está destruida. Así que tenemos que trabajar juntos. Los dos carabelas encuentran un tormento terrible. Esta tormenta continúa para cuatro días. Las carabelas soportan olas gigantes, relámpagos y truenos. Todo del tripulación creen que morían. Durante la tormenta, los dos barcos han separado y Colón desfallece. Gracias. 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 Gracias.